Continuamos con más informaciones y durante este fin de semana varios sismos se registraron en los barrios orientales en Managua. Un sismo a magnitud 2.2 grados se registró la noche de este domingo en la ciudad de Managua. El reporte de Ineter señala que ocurrió a un kilómetro al suroeste de Managua y tuvo una profundidad de 5 kilómetros. Según el informe de Ineter, este sismo tuvo su origen en los procesos volcánicos, tectónicos y fallamiento local. De igual forma, pobladores de distintos puntos de Managua reportaron al menos tres sismos entre las 3.30 y las 4.30 de la mañana de este lunes. Según el reporte sismológico de Ineter, el primer sismo se produjo a las 3.29 con una magnitud de 2.5 grados en escala Richter, a 2 kilómetros al sur de Ineter, en el mismo lugar donde se registró el último sismo la noche del domingo. El segundo sismo reportado fue a las 4.22 de la mañana, con una profundidad de 6 kilómetros y una magnitud de 2.6, localizado en el mismo lugar cercano a Ineter. Minutos más tarde, a las 4.26 de la mañana, los capitalinos reportaron a través de las redes sociales el último sismo percibido, este con una magnitud de 2.2 a 4 kilómetros de profundidad, localizado a 5 kilómetros al suroeste de la laguna de Apoyeque. Las autoridades permanecen vigilantes ante los últimos reportes y sismos acontecidos durante el fin de semana en Managua y llaman a la población a tener la calma y estar pendientes, atendiendo con seriedad todas las alertas que hayan desde el SINAPRED, Ineter y la Presidencia, además de tomar todas las recomendaciones necesarias en estos casos. Kenneth Barquero, Multinoticias.